Empresario supuestamente secuestrado, la policía investiga el caso. La policía desde hace varios días está realizando la búsqueda de un empresario brasileño en diferentes municipios de Santa Cruz y El Beni. Efectivos de inteligencia de Santa Cruz fueron desplazados hasta el departamento de El Beni. Otro contingente se encuentra trabajando en el municipio de San Vicente, debido a que existen dos personas desaparecidas. Son rumores, se hablan de 600 mil dólares que se han pagado, nadie ha visto ese monto. Nosotros no podemos afirmar nada, si la víctima es de nacionalidad extranjera. En el operativo realizado en el departamento de El Beni, la policía busca un empresario brasilero, identificado con el nombre de José Antonio Da Silva, de 55 años. Para que sea secuestro tiene que haber alguna petición de dinero, tiene que haber una persona desaparecida, tiene que haber otra persona que entrega el dinero y en este caso faltan algunos de estos elementos. Otro de los casos es el presunto secuestro a la administradora de un hotel en el municipio de San Vicente, donde también habrían pedido dinero por el rescate. En Ignacio Velasco tenemos otro equipo confirmando toda esta situación y miren ustedes, nuestros equipos están hace seis meses en este... ¿Son dos casos, ¿no? Sí son dos casos, están por desaparición de personas. Juan Carlos. ¡Gracias!